Si está buscando una camioneta compacta que tenga suficiente espacio en la parte trasera, la Equinax del 2014 es la camioneta para usted. ¿Por qué? Porque si tiene alguna persona que mide un poco de más de 6 pies de altura, puede mover el asiento para atrás, moverlo para enfrente si necesita más espacio en la cajuela, y volverlo a mover. También viene equipado con los asientos que le llaman 40-60, los cuales se pueden bajar de los dos lados o se pueden volver a subir. También viene equipado con una sección para poder poner dos vasos, el cual también se puede subir y esconder. También viene para poder conectar ya sea algún teléfono celular o algún encendedor. La Equina del 2014 viene equipada con una cajuela para una capacidad de 32 pies cúbicos con los asientos arriba y de 61 pies cúbicos con los asientos para abajo. También viene equipada con su llanta de refacción que viene aquí y su gato para poder cambiar la llanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!